En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre fue capturado presuntamente tras agredir en varias oportunidades con arma blanca a su compañera sentimental. La aprehensión del hombre identificado como Marlon Julio se adelantó en medio del plan Choque Seguridad 360 para contrarrestar todo tipo de delitos. De acuerdo a la Policía Nacional, en el barrio Emanuel las autoridades son alertadas de una agresión por parte de un ciudadano a una fémina con arma blanca. Al llegar al sitio, según los uniformados confirman el hecho y dan con la captura del hombre que supuestamente lesionó a su compañera sentimental con arma blanca al interior de su vivienda. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario en donde se recupera de las heridas. Entretanto, Marlon Julio fue llevado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URIS, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.